¡Suscríbete al canal! Alexis, esta ha sido una semana de una gran indignación, de una gran desilusión o una desilusión manifiesta después de muchos años de haberse acumulado. ¿Cuál es la sensación que tiene usted como parte de la comisión presidencial que se formó en torno a la discusión de estos temas, pero también como científico, como parte de la comunidad científica nacional sobre la perspectiva que tenemos para adelante? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación al programa. Yo creo que son preguntas tremendamente relevantes para la sociedad chilena. Esto es algo que tiene una historia de frustraciones a nivel nacional porque estamos dentro de los países que menos invierten en investigación. Y sostenidamente por muchos años, además. Justamente. Entonces, en el fondo no es que estoy aparecido ahora, simplemente he estado presente siempre. Y yo siento que lo que está ocurriendo es que, en particular, la sociedad, los medios de comunicación y también las administraciones a nivel gubernamental, están bastante más receptivas al problema. Yo creo que, y eso lo sentimos los científicos. Yo creo que hay un poco más de conciencia y entendimiento de que esto de la ciencia, de la tecnología y la innovación es el camino para el desarrollo de un país. Entre más se posterga, más se posterga el desarrollo. Y podemos, yo quisiera en un minuto, tener la oportunidad de darte un par de ejemplos bien concretos de señales donde esa falta de inversión se traduce en señales de subdesarrollo. ¿Quieres que te dé uno? Dale uno. Uno. Bueno. Las vacunas son fundamentales. Todos sabemos que previenen enfermedades. En la historia de la humanidad, las enfermedades más terribles ya no existen gracias a las vacunas. Y una de las vacunas, que es muy importante, es la de la tuberculosis, que es una enfermedad causada por una bacteria. Bien, entonces, Chile no produce vacunas desde hace varios años y no produce vacunas para la población, pero sí las investiga. Tenemos buenos grupos de investigadores que hacen vacunas, que las diseñan, pero no las producimos. Entonces, somos dependientes del abastecimiento internacional de vacunas. Entonces, en el caso de la tuberculosis en particular, resulta que el instituto que está en Dinamarca, que nos abastece vacunas, no va a poder abastecernos por muchos meses a raíz de una situación que se dio de traspaso, aparentemente, al sector público, al sector privado, en Dinamarca, de este instituto. Eso significa que Chile va a tener un desabastecimiento por un periodo aún no determinado de vacunas contra la tuberculosis. Dado que no tenemos vacunas en Chile, no las producimos, dependemos de amigos ahora que nos vendan o nos presten vacunas. Y aparentemente la solución va a ser por nuestros amigos del norte, en Perú. Entonces, eso es una señal donde el haber postergado o el no invertir en tecnología científica que generen la producción local de vacunas, que aseguren el abastecimiento para nuestra población, nos pone a merced de empresas farmacéuticas, institutos internacionales donde se hace la vacuna, y nosotros dependemos de ellos para poder aplicarla a la población. Y eso es transversal a distintos sectores productivos de Chile, o sea, la verdad es que somos bastante dependientes en general, es como una definición nacional. Ahora, dentro de los puntos que ustedes plantean... Y eso es una señal clara de su desarrollo. En el fondo, depender de institutos, plantas, empresas internacionales para proteger a la población de enfermedades que son bastante dañinas, es una señal, yo creo, de su desarrollo, eso es lo que planteo. Bueno, hablando un poco de la carta que ustedes firmaron, que muchos firmaron, y que además es un súper resumen del informe que se emitió, hablemos de cosas concretas. Dicen que queremos pasar de esta enorme cantidad de diagnósticos que venimos haciendo más o menos desde 1993 a la fecha, y pasar a planes de acción. Cuando plantean las líneas en que se trabajarían esos planes de acción, todavía no sabemos de qué forma concreta uno podría, por ejemplo, fortalecer el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Una es la partida presupuestaria, sin duda. Pero cuando ya uno tiene presupuesto, ¿cómo fortalece esa cultura a nivel nacional? Bien, en el fondo la comisión de la cual tuve el honor de ser miembro, fue definida con cuatro ejes muy claros. La presidenta planteó esto en el día del lanzamiento de la comisión. Luego lo repitió, algunos de estos aspectos fueron nuevamente mencionados en el discurso del 21 de mayo. Entonces, primero que nada, fortalecer la ciencia desde el punto de vista presupuestario es uno de los objetivos de la comisión. Entregar medidas concretas que digan, ok, ¿cómo podemos o en qué podemos invertir fondos del Estado para fortalecer la ciencia? En segundo lugar, crear una institucionalidad que sea funcional, exitosa, que posicione a la ciencia dentro de la sociedad. Ministerio de la Ciencia, en el fondo. Claro, Ministerio de la Ciencia, creo que hay bastante consenso en torno al Ministerio de la Ciencia. En tercer lugar, asegurar espacios, lugares de trabajo para muchos científicos chilenos que se están formando en las universidades o centros de investigación en Chile y también en el mundo. Muchos de ellos financiados, la mayoría financiados por fondos públicos a través de becas y que no tienen lugares donde insertarse porque no hay plazas, no hay espacios de trabajo. Y eso en gran medida provocó la manifestación que hicieron hoy día muchos científicos. Y el cuarto, perdón, y que también hay que mencionarlo para que no quede fuera de la ecuación, es el impactar en la cultura. La ciencia puede aportar mucho a la cultura al país y una de las cosas que le interesa mucho a la Presidenta y de hecho hubo un grupo que trabajó específicamente en el tema de cómo hacer que la ciencia impacte la cultura. Artículo que te iba a preguntar recién. En relación a las plazas de trabajo, esto es como creemos empleo para los científicos. ¿Qué tipo de empleo, qué utilidad tiene crear empleos para los científicos? Aquí plantean el rol del Estado como usuario y promotor de la ciencia y tecnología. ¿Cómo podría el Estado ser un usuario y promotor de la ciencia? ¿De qué forma se hace en otros lugares? Tú querés ejemplo concreto. Voy a dar uno, que a mí en particular me parece atractivo y viable. En países como Francia, incluso nuestros vecinos en Argentina, tienen lo que se llama la carrera del investigador. Es decir, son cargos que son financiados por el Estado, que se concursan a través de programas centrales y estatales y que se asignan a universidades o a centros de investigación. Es decir, el Estado financia el salario del científico y el científico ejecuta su investigación y desarrollo científico en una universidad. Entonces ahí todos ganan. Gana la universidad porque tiene cargos que son dedicados exclusivamente a la investigación. Gana el individuo que tiene un trabajo donde puede manifestar su creatividad científica en diferentes ámbitos, ciencias naturales, ciencias sociales. Y finalmente gana el Estado porque en el fondo ubica y le da la oportunidad a personas que han tenido decenas de años de preparación. O sea, hicieron el pregrado, el colegio, la universidad del pregrado, luego el posgrado, el doctorado y luego el postdoctorado y algunos incluso dos postdoctorados. Y personas que tienen alto nivel de formación pueden ubicarse y transformar ese conocimiento en algún tipo de avance científico y eventualmente algún tipo de innovación que ayude a la sociedad. Parte de los diagnósticos que leía en todo el movimiento en general, muchos científicos hacían como un mea culpa importante porque les ha costado conectar este discurso con la sociedad. Y en ese sentido cuando un ciudadano corriente escucha hablar es como, bueno, ¿y por qué el Estado va a financiar la creatividad y no sé qué? En el fondo, ¿cuál es el impacto que va a tener esta política? O ¿cómo se ha visto en otros países que una política de este tipo, que es atraer a los científicos que están dispersos por el mundo y que son científicos chilenos y que pueden traer talento? ¿Qué impacto tiene al atraerlos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en ver frutos de eso con los chilenos? Sí. Yo soy uno de los que tiene esta autocrítica. Yo creo que en el fondo nuestro rubro en general, en lo último, yo diría, 10 años, ha hecho un esfuerzo un poco más significativo en decir a la sociedad que la ciencia es importante. Yo creo que 20, 30 años atrás el estereotipo era el científico aislado en su laboratorio, preocupado de una cosa muy particular, un poco hermético, ¿verdad? O sea, ese perfil yo creo que se ha ido transformando en un perfil de un científico más dispuesto a conversar con la sociedad a través de los medios de comunicación. Nosotros hacemos por lo menos una vez al mes charlas en colegios, ¿verdad? En diferentes regiones de Chile. Solamente para contar lo que hacemos y sensibilizar a los niños en los colegios. Entonces, hay un trabajo de los científicos que se ha manifestado, yo diría, en la última década, de manera más profesional, más ejecutiva, más concreta, en contar lo que hacemos. Informar a la sociedad para qué existe el científico. Ahora, un ejemplo súper concreto para la pregunta que tú haces, ¿por qué el Estado tendría que financiar o...? ¿O por qué los chilenos tendríamos que estar de acuerdo cuándo más vamos a ver el fruto de esa política? Te daré una respuesta súper concreta. Uno de los pilares de la reforma educacional que se está planteando hoy en día tiene que ver con la calidad. Si bien gran parte de la discusión se ha tornado en torno a la gratuidad, hay un aspecto fundamental que es igual de importante como pilar que tiene que ver con la calidad. O sea, si tú potencias las carreras de investigador al interior de los planteles universitarios, vas a tener profesores, docentes, que van a poder enseñar a estos estudiantes, que son los hijos de estos chilenos que se están preguntando por qué el Estado debería financiar la ciencia, les van a dar la mejor educación posible. Y la información más actualizada en todos los temas los van a involucrar en estos temas científicos. Y eso es gracias a que un investigador es probablemente quien más sabe del tema en cuestión, en diferentes ámbitos. Ciencias naturales, físicas, matemáticas, biología, medicina, ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, si tú tienes carreras fuertes de investigadores en los planteles universitarios, es un mecanismo para potenciar la calidad de la educación superior. Alexis, se nos acabó el tiempo, pero microscópicamente, ¿tú tienes fe en que este movimiento, esta rebelión de los científicos, como lo ha titulado la ciencia, va a tener un impacto o vamos a seguir otros 40 años más manteniendo el PIB que hemos tenido hasta ahora? Yo tengo la percepción de que el hecho de una constitución, de una comisión presidencial solamente para trabajar en esta materia, una comisión que trabajó duro, yo fui parte de ella, y me consta del trabajo que se hizo, entregó un informe bastante concreto, con medidas bastante específicas. Yo creo que el gobierno está en el proceso de asimilar esa información y tomar acciones. Yo realmente estoy, bueno, siempre, uno está esperanzado, pero esta vez tengo la convicción de que el gobierno va a tomar algunas medidas que van a conducir a fortalecer la ciencia. Ahora, sin embargo, el gobierno no puede hacerlo solo, o sea, requiere sin duda apoyo de los científicos, y la discusión, el movimiento que se ha generado en torno a la ciencia, yo creo que simplemente ha logrado posicionar mucho más la ciencia que en su 99,9% de los ejemplos, trabaja simplemente al servicio de la comunidad. Y, para darte un ejemplo, para terminar, en el caso nuestro, estamos dedicados a desarrollar una vacuna para el ciencicial. Esa vacuna está prácticamente terminada. Necesitamos ahora moverla del punto A hasta las pruebas en las personas que iban a beneficiarse de esa vacuna. Ese trabajo lo hemos hecho por 12 años, y hemos comprometido a través de la firma de un convenio entre la universidad y el Ministerio de Salud, la transferencia de ese producto tecnológico estiliano a la sociedad sin costo para el usuario. Se nos acabó el tiempo, así que agradecemos mucho que hayan venido con nosotros. Esperamos tener novedades. En general, estos movimientos terminan siendo la única forma en que el gobierno se haga cargo de ciertos temas que parecen estar latiendo por mucho tiempo, con mucha paciencia, hasta que la paciencia se acabe. Ojalá podamos ver algunas novedades en este tema. Le haremos seguimiento, como siempre, en Panorama 15. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!